Hola, ¿qué tal? Soy Juana Alvarado. En este semestre voy a ser tu docente en la materia de legislación para la sustentabilidad de la licenciatura en sustentabilidad que corresponde al segundo semestre de esta licenciatura. ¿Cómo vamos a efectuar la materia? Mira, esta materia se lleva a cabo en cinco semanas, pero son cuatro unidades. En cada unidad vas a tener una tarea. Como podrás ver, en la semana 1, 2, 3 y 4 tienes una tarea. Cada una de estas tiene un valor porcentual del 20% de tu calificación total. Después, en la semana 5, vamos a tener un foro en el cual te voy a presentar tres casos de estudio que ya conjuntan todo lo visto en las otras semanas. Y finalmente, un cuestionario en el que tú responderás para tener ese otro 20%, lo cual nos da el 100% de tu calificación. Te dejo mis datos por si necesitas comunicarte vía correo institucional. Es importante que sepas que en cada semana se abrirá un foro para que se atiendan todas las inquietudes que surjan. Será nuestro medio de comunicación. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Te recomiendo que hagas una carpeta electrónica y la nombres legislación para la sustentabilidad. Que descargues cada semana las presentaciones y contemples que debes de destinar de una hora y media a dos horas diarias para que estudies tu materia. Al finalizar las cinco semanas, verás que habrás estudiado un equivalente de 52 a 70 horas de aprendizaje. Te recomiendo que destines los lunes, martes, miércoles y jueves para que estudies, viernes, sábado y domingo para hacer tus tareas. Y así puedas tener en tiempo y forma tu actividad y no te retrases en las entregas para que todos vayamos conforme a calendario. Esto te va a permitir que tú seas ordenado y lleves una continuidad de lo que se está haciendo. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Pues ya verás que es comprender, analizar, explicar y aplicar las normas jurídicas que te permitan tener una preservación y protección de los recursos naturales, de los recursos vivos, así como saber que se tiene que tener una normatividad para cuando hay obras nuevas, que son lo que es el impacto ambiental, o políticas y lineamientos administrativos para proteger los recursos. Es muy importante que sepas que aquí también hay normas para atender las cuestiones de remediación por alguna situación de contaminación. Te darás cuenta que es muy amplio y está elaborado para que tú comprendas esto, para que tú logres el objetivo y te apegues a lo aquí estipulado. En la semana 1, empecemos con la semana 1. Aquí se van a presentar más de 40 diapositivas. Es amplio comparado con el resto de las otras semanas. Pero tienes que comprender que aquí lo importante es que tenemos una pirámide jerárquica, que la constitución política es el máximo órgano por el que nos regimos y va bajando hasta llegar a las normas. Por lo tanto, tú sabes y aprendiste en tu semestre interior que la sustentabilidad se tiene en tres esferas, lo que es el económico, el social y el ambiental. Por lo tanto, hay normas y leyes para cada una de esas esferas. Debes de ver cómo ha venido haciendo el cambio de la legislación. Te darás cuenta que antes de los 60s teníamos normas nada más para atender la cuestión de contaminación. Después, en los años 80s y 90s, se cambió a lo que es la prevención. Y después, en los 2000s, entramos a lo que es los sistemas de gestión. Estos se van dando por las necesidades de los mismos cambios culturales, políticos y del entorno que te rodea. Al terminar de revisar las diapositivas, se te va a pedir un trabajo. Aquí tú debes de elaborarlo apegándote a las indicaciones que se te dan en el apartado correspondiente. Antes de enviarlo, verifica que cumples con ello. Se te pide que hagas un conglomerado de cómo se han venido presentando esos cambios importantes. ¿Qué vamos a tener para la semana 2? En la semana 2 es muy importante que tú comprendas que a partir de lo que se da la reforma energética en el sexenio pasado, se da un cambio en la arquitectura institucional para aplicar la legislación en torno a la sustentabilidad. Aquí tú leerás también las diapositivas. Se te sugieren algunas ligas en las cuales tú puedes revisar mayor información, empaparte más del tema y después resolverás una tarea también. que también se te dan las indicaciones de cómo se debe realizar para que tú cumplas el objetivo de comprender cómo se da esa nueva arquitectura de la sustentabilidad. En la semana 3 está enfocada a que tú veas el Código Penal Federal. Aquí cómo se aplican para cuando hay un delito del orden ambiental federal. Aquí tú vas a verificar cuáles son los delitos federales, cuáles son las penas por tener ese tipo de delitos y la tarea que se te pide es que tú hagas un criterio de valor, un juicio de valor para saber si lo que se está imponiendo tú lo consideras justo. Recuerda que las leyes precisamente se elaboraron para mantener un orden justo. Entonces, tú vas a estudiarlo y tú vas a generar tu juicio de valor. Posteriormente, en la semana 4, vamos a estudiar el impacto que han tenido los tratados internacionales. Como viste en la pirámide que te presenté, es el segundo eslabón de nuestro orden jerárquico. Aquí vamos a estudiar lo que es la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Cómo todas las personas estamos sujetas aquí en México a que si cometemos algún delito, pues ya está estipulado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Cómo es que se puede catalogar un accidente que pueda tener consecuencias en el ambiente, en la sociedad y en la economía. Se te pide que revises esta ley que consta de 56 artículos y tú te vas a dar cuenta a lo largo de las diapositivas que se presenta un análisis de 10 artículos, de los 10 primeros, para que formes tu criterio y a partir del artículo número 11 tú hagas un análisis de estos. Los leas, comprendas y lo bajes a tu entorno y sepas si es un artículo que es válido o que puede tener incongruencias. Se te pide que analices tres, puede ser el 11, 12, 13 o el 15, 20, 26, los que tú decidas. Esos son para que tú te vayas formando, conozcas la ley y formes tu juicio de valor. En la semana 5 vamos a conjuntar ya todo. Ya ahí terminamos de estudiar las cuatro unidades que están propuestas en tu programa de estudio y aquí te voy a presentar tres casos muy conocidos y que tú puedes ir empapándote más, revisando en internet algunas otras fuentes de información que tú quieras. Aquí ya se te presenta qué es lo que pasó y cómo se debió de haber atendido con apego a las leyes. Después de que tú los leas, se te pedirá que participes en un foro. Aquí es muy recomendable que emitas tu criterio diciendo qué es lo que piensas acerca del accidente, qué es lo que piensas acerca de la aplicación de las leyes. En un máximo de palabras, se te pide un número de palabras para que tú vayas desglosando tu criterio de forma escrita para que te comuniques qué mensaje le estás mandando a tu receptor. Y después también leas a tus compañeros e intercambies opinión con al menos uno de ellos. Cuando ya tengas todo este conjunto de información, se te abrirá un cuestionario. Ese es el que vas a resolver como evaluación final del curso, evaluación final de tu aprendizaje. Son una serie de preguntas que ahí mismo se te emitirá retroalimentación. Entonces, pues cualquier duda, nuevamente me pongo a tus órdenes. Espero que tengas un buen curso, una buena distribución de tiempo y al final del curso vas a darte cuenta de todo lo que aprendiste. Muchas gracias. Seguimos pendientes para tus dudas u observaciones.